Y con el objetivo de dar a conocer los diferentes servicios que tiene la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, se realizó una casa abierta, en la cual se expusieron cada uno de ellos. Jardín Azuayo, Jardín Azuayo, Jardín Azuayo, Jardín Azuayo. El cabine es culebrero, el cabine es culebrero, pero cuando me voy yo me pongo mi romero. El gerente de la cooperativa Paciente Vázquez nos habló con respecto a los servicios que esta ofrece. Celebrando 15 años de vida nuestra a nivel nacional, bueno somos una cooperativa regional, estamos en el sur del país. 15 años estamos en Azuay, Cañar, Morono, Santiago principalmente. Y luego en los linderitos nos hemos ido metiendo al oro aquí en pasaje, porque teníamos muchos socios de aquí en las oficinas nuestras colindantes. Y lo mismo ocurrió en Loja con el cantón Zaraguro, estamos también allí. Gracias. 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 Gracias.